En Santa Amalia vivía una joven linda y hermosa como un jazmín ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir el mal hermano le dice un día ay hermanita del corazón ya tu hermosura me tiene loco y tu marido quiero ser yo la pobre joven quedó asombrada y en el instante le respondió mejor prefiero morir mil veces antes que logres manchar mi olor el mal hermano sacó el revolver y en el instante le disparó dándole un tiro en los sentidos que todo el cráneo le destrozó por ahí preguntan quién había sido luego preguntan la autoridad vinieron gente de todas partes a ver el crimen de aquel lugar el juez declara que la había sido yo soy el hombre que la maté vete hermanita vete tú al cielo que yo en la cárcel lo pagaré por tu amor que tanto quiero y tanto extraño que me sirvan otra copa y muchas más que me sirvan de una vez pa' todo el año que me pienso seriamente emborrachar si te cuentan que me vieron muy borracho orgullosamente orgullosamente diles que es por ti porque yo tendré el valor de no negarlo gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí para de hoy en adelante y el amor no me interesa cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera voy a morirme de amor que me sirvan de una vez pa' todo el año que me pienso seriamente emborrachar porque yo tendré el valor de no negarlo gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí para de hoy en adelante y el amor no me interesa cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera voy a morirme de amor voy a morirme de amor no es que no te quiera no es que no te quiera si yo no te sigo besando no es que no te quiera si yo no te sigo besando la cruz no pesa lo que calan son los filos cariño santo cariño santo yo no te dejo ni aunque me griten ni aunque me griten que ya me estás que ya me estás que ya me estás acabando las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho pero tus besos me inyectaron nueva vida, bala perdida, bala perdida viene y el mausa que te ha tronado, que te ha tronado para acabar, para acabar, para acabar con mi vida cuatro despedidas cuatro despedidas las tengo para diez carita cuatro despedidas cuatro despedidas las tengo para ti escrito y ahí te las dejo para que llores cuando te diga va la perdida, va la perdida ya más no estamos que murió, adiós, 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 adiós que tengas suerte en tu vida quince años quince años tenía Martina cuando su amor me entregó a los dieciséis cumplidos a los dieciséis cumplidos una traición una traición me jugó y estaban en la conquista cuando el momento llegó que estás haciendo que estás haciendo Martina que no estás en tu color aquí me he estado sentada no me he podido dormir si me tienes desconfianza no te separes de mí a mí de quién es esa pistola de quién es esa pistola de quién es ese reloj de quién es ese caballo que en el corral reliquio que en el corral reliquio ese caballo es muy tuyo si tu papá te lo mandó pa que fueras a la boda de tu hermana la menor Oh corazoncito Oh corazóncito con los hombres no se juega Los hombres se quieren se admiran y se respetan Yo pa' que quiero caballo, sin caballos tengo yo, lo que quiero es que me digas, ¿quién en mi cama durmió? En tu camana y de duerme, cuando tú no estás aquí, si me tienes desconfianza, vente temprano a dormir. Y la tomé de la mano, a sus papás la llevé, suegros aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela tú mi yerno, la iglesia te la entregó, y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. Viejos alcahuetes, ojo por ojo y diente por diente, incadidad de rodillas. Oye Charrito, pero es que, pues las tortillas están muy caras, huevos, la carne ha subido, no me alcanza el gasto, yo me quiero mucho, por favor. Por favor, por favorcito Charro, ya no alcanza pa' la leche, por favor. Oye Charro, oye Charro, yo te quiero mucho Charro, por favor. Han subido las tortillas, que no te das cuenta que ya cuestan como a mil pesos. ¡No te apretes Charro! ¡Átala! ¡No te creas Charro, no te creas! ¡No te creas! ¡No te creas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Charro! ¡Eso! 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 ¡Suéntale el gasto! ¡Suéntale el gasto! Un poquito más, por favor. ¡Y el amigo del caballo, ni por la silla volvió! Un poquito más, por favor. Ella solita se mantenía, cosiendo ropa para vivir. El mal hermano le dice un día, ¡Ay hermanita del corazón! ¡Ya tu hermosura me tiene loco, y tu marido quiero ser yo! La pobre joven, quedó asombrada, y en el instante le respondió. Mejor prefiero morir mil veces, antes que logres manchar mi honor. ¡Qué linda es mi patria, verdadero! ¡Qué linda es mi patria, verdadero Dios! ¡Qué linda es mi patria, verdadero Dios! ¡Eso! Dándole un tiro en los sentidos, que todo el cráneo le destrozó. Por ahí preguntan quién había sido Luego pregunta la autoridad Vinieron gente de todas partes a ver el crimen de aquel lugar El juez declara quién había sido Yo soy el hombre que la maté Vete hermanita, vete tú al cielo que yo en la cárcel lo pagaré Ey señor, yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi paraja jugando Si quieren saber quién soy Vengan les daré una prueba Jugaremos un confiar Con esta baraja nueva Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno se llama el jovero Otro se llama el gorreón No tengo padre ni madre Y quien se duela de mí Solo la joven que adoro Se compadeció Hasta las piedras del campo Tiran en contra de mí Solo la cama en que duermo Se compadeció Se compadeció Y de mí Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre Besos del muchacho alegre Máquina 501 La que corría por sonora La que corría por sonora Por eso los garroteros El que no suspira y llora Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre Tengo que partir del tren Se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación Un tren Un tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando El fogonero le dice Jesús vámonos sabiendo Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Arriba el héroe de la cosada Sí señor Le dio vuelta su vapor Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Máquina 501 La que corría por su olor Por eso los garroteros El que los suspira y llora Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mis amigos tomando Si quieren saber quién son Pregúntenselo al cúpido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido No tengo padre ni madre Y quién se vuela de mí Solo la joven que adoro Que compadrició Y de mí Tengo mi par de caballos Para la revolución uno se llama el jovero Otro se llama el gorreón Si quieren saber quién son Vengan les daré una prueba Y aquí se va a jugar Me voy a jugar un conguial Con esta baraja nueva Ya con esta me despido a orillas de un campo verde aquí se acaban cantando versos del muño yo alegre